El doctor Fonave ratificó que el 19 de enero se iniciará la devolución de los aportes a los fonavistas. Los inscritos recibirán un certificado con el monto asignado. Lo que dice es, tú tienes derecho, ¿no es cierto?, a recibir por todos los periodos que has aportado la suma de X, de ver lo que significa, ¿cierto? Y obviamente, no, solo la parte del trabajador. Preciso que el fonavista puede apelar si considera que el fondo que les era devuelto no ha incluido todo el tiempo que aportó. Cortés agregó que habrá una segunda etapa de devolución para los fonavistas. Este certificado y en general de inscripción les va a servir para poder ingresar a esta segunda etapa de este fondo colectivo y solidario, que es un fondo bastante mayor y donde se generará, porque la ley ya lo establece, mecanismos, ¿no es cierto?, de acceso a beneficios. Finalmente, Edgar Ortiz rechazó que la comisión no tenga legitimidad, como sostiene el abogado de la asociación de fonavistas.